Bueno, como todos los años a nivel nación se realiza lo que es la Maratón de la Lectura donde participan todas las escuelas y este año en particular la Municipalidad se suma con una nueva idea. Dani, contanos de qué se va a tratar, cuándo va a ser. Bueno, buenos días. Sí, la verdad que este año desde el área de Cultura y Educación quisimos aportar un poquito lo que es la décimo quinta en esta oportunidad Maratón Nacional de la Lectura donde todas las escuelas, las instituciones educativas dedican una jornada a la lectura intensiva. Desde el municipio, bueno, planteamos una actividad tanto para las escuelas primarias como secundarias. En primer lugar, las primarias van a tener su espacio en lo que es la plazoleta de los niños con una obra de teatro disparadora y a partir de ahí cada docente ya con su grupo va a disponer de un espacio para realizar la lectura de los libros que lleven y hacer un picnic a modo de cierre. Eso se va a desarrollar a la mañana a las 9 horas de 9 a 11 para primarias. Vamos a estar un poquito más para los que se quieren sumar, que no pertenezcan a las instituciones educativas. Y por la tarde la misma modalidad para escuelas primarias a partir de las 15 horas. Sí, 15 horas, bien digo. Hasta las 17. Y en las escuelas secundarias van a recibir el Instituto Secundario Doctor Raul Loza, va a recibir de visita a las escritoras de nuestra localidad, las que le van a contar un poquito cómo se iniciaron en esto de la escritura, presentarles sus libros y, bueno, hacer un ida y vuelta con un ping-pong de preguntas y respuestas desde los chicos hacia las escritoras, ¿no? Dani, comentanos qué día puntual se va a desarrollar esta actividad, bueno, que comienza la mañana y, bien decías, termina la tarde. Sí, la jornada es el día 15 de septiembre en todo el país. Y también aprovechamos esta oportunidad que desde el municipio lanzamos lo que es la Biblioteca Rodante. En esta propuesta es acercar a los más chiquititos a la lectura, entonces invitamos a toda la comunidad de Luque a sumarse con la donación de un libro infantil. Sí, lo pueden alcanzar ese día, vamos a hacer la recepción en la Maratón de la Lectura en el Teatrino o si quieren acercarlo a alguna, o a la municipalidad o a las instituciones educativas van a ser bien recibidos también. Día viernes, para todo el público es el día viernes de 9 a 12 va a estar abierta la Biblioteca allá como para que puedan acercarse a leer y utilizar el espacio. Y por la tarde de 15 a 18. ¿Se van a estar recibiendo días previos, libros aquí en las oficinas, Dani? Cuando quieran, estamos esperando con los brazos abiertos la verdad porque de libros infantiles contamos con muy poco material, entonces la idea es esto, esto después va a ser rodante, va a acompañar a lo que es el municipio en tu barrio, con la ambulancia que sale y hace los controles y toda la actividad que realizan en cada uno de los barrios, la biblioteca también va a salir a esto. Generamos este espacio, aprovechamos el teatrino porque eso va a ser lo que próximamente va a ser el polo cultural nuestro que se está trabajando con fondos del municipio, bueno, un poco a nuestro tiempo manejando eso también, así que bueno, esperando que prontamente podamos inaugurarlo, ¿no? Para finalizar, Dani, recordarnos el día y el horario en que se va a estar realizando la actividad. Bueno, viernes 15, Maratón de la Lectura en todo el país, nos sumamos a eso en el teatrino y en las escuelas secundarias, en el teatrino para todo el mundo a partir de las 9 a las 12 horas y de 15 a 18 horas.